En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Estamos diciendo con toda seriedad y queremos hacer el análisis respectivo sobre el tema, que lo que se está cumpliendo hoy en Bogotá con la payasada del Teatro Colón, y con lo que se seguirá, que será la refrendación del acuerdo con las FARC por los que fueron derrotados por el plebiscito en el cual el pueblo dijo que no aceptaba ese acuerdo con las FARC, equivale a un golpe de Estado, y es un golpe de Estado. Es un acto caudillista, en el peor sentido que la expresión puede tener. Ustedes se pueden referir a un libro que se conoce poco en Colombia, porque no sé que haya una traducción al español, que es el libro de Birdó, el Tratado de Ciencia Política, que para mi gusto es la obra más importante que desde el punto de vista sistemático y científico se ha escrito sobre ciencia política. El caudillismo que es eso que está haciendo Juan Manuel Santos, elevarse por encima de la Constitución y traicionar al pueblo para que con la aparente vigencia de unas formas constitucionales que desprecia y que pasa por encima, hace exactamente lo que él dice, lo que le da la gana. Leamos este a parte de la obra de Birdó. Que este jefe se imponga por la fuerza, que sea de origen plebiscitario o regularmente elegido, poco importa. La conclusión es siempre la misma, es que solamente se trata de él, sola de él. Él encarna en su persona la noción misma del poder, de la soberanía. Los ministros, sus ministros, no son sino de apariencias, responsables solamente delante de él, simples reflejos de su persona y siempre revocables a su voluntad. El verdadero equivalente francés es el consulado. La América Latina es presidencial en el sentido del año octavo o de la Constitución de 1852. Este mal caudillo, este mal caudillo, que no gobierna como caudillo por sus virtudes políticas, ni por su sagacidad, ni por su fortaleza, sino por el manejo que hace del presupuesto nacional. Es decir, ese caudillo de origen eminentemente corrupto, detestablemente corrupto, se está pasando por la faja de la Constitución política del país. Tenemos que recordar que el artículo tercero de la Constitución es clarísimo, evidente, contundente, al decir que la soberanía nacional descansa en el pueblo del que emanan todos los poderes políticos. ¿En qué sentido es esto un golpe de Estado? En el sentido en que se le da un golpe al pueblo soberano. El pueblo soberano se expresa en una democracia representativa eligiendo a sus representantes para que hagan lo que debe hacer según el mandato popular. Pero hay ocasiones y ocasiones muy excepcionales en las que el pueblo mismo es llamado a asumir su mandato como soberano, como soberano primero y fuente de todos los poderes públicos. Es, por ejemplo, a través de una Asamblea Nacional Constituyente cuando él la constituya o es, por ejemplo, a través de un referendo o de un plebiscito. Y aquí el pueblo soberano fue convocado para decir si aprobaba o rechazaba un acuerdo celebrado con las Farc. El pueblo ya habló en un primer proceso electoral en el que dijo rechazo ese acuerdo. El presidente Santos entonces, muy rápido, a través de los sugieres que tiene allá visitando La Habana y que están aquí ahora en Bogotá, Humberto de la Calle y Jaramillo, salió corriendo para La Habana a ver cómo maquillaban y cómo daban la apariencia tramposa de que había un nuevo acuerdo distinto del viejo acuerdo. Y entonces sacaron un nuevo acuerdo ya no de 297 páginas, sino de 310. Es decir, le metieron más basura retórica a ese impotable mamotreto, farragoso mamotreto que es el acuerdo con las Farc. Y lo presentan como un acuerdo nuevo. ¿Quién se tiene que pronunciar? El pueblo, el mismo que fue convocado para decir si lo aceptaba o lo rechazaba. El mismo que dijo de manera contundente que rechazaba ese acuerdo. ¿Hay un acuerdo nuevo? Hay que preguntarle al pueblo. El pueblo no ha sido destituido. La presencia soberana del pueblo en este proceso no se agotó con el plebiscito. No, señor. Mientras exista ese acuerdo, existe la presencia del pueblo soberano en el tema. Y es él el que tiene el poder, exclusivamente el poder. Lo que Santos está haciendo como caudillo cesarista dentro de estas concepciones del cesarismo moderno que ya no necesita botas ni tanques para imponerse, es eliminando al pueblo como fuente suprema del poder y entregándose en manos de los caciques. Porque él trabaja como los caciques, dijo el mismo Virdó. No, el caudillo es entonces el cacique, que aprovechándose de la rivalidad de los clanes y alargando su clientela en principio local, viene a reconstituirse a su provecho como un poder ejercido a la escala del país. Aquí estamos en un gobierno cesarista, aquí estamos en un gobierno caudillista que revoca el poder que tiene el pueblo. Eso, señores, es un golpe de Estado. El golpe de Estado, de acuerdo a la concepción moderna de los tratadistas políticos, ya no ese acto violento casi siempre, casi siempre de origen militar que sustituía a un presidente por otro o que ayudaba a un presidente a eliminar al Congreso o a un Congreso a destituir a un presidente, siempre dentro de la órbita de los poderes públicos. Ya no se necesitan botas, ni tanques, ni ametralladoras. El golpe de Estado moderno es un golpe más sutil, es un golpe menos visible hacia el exterior, pero para producir siempre el mismo efecto. La destrucción de un poder legítimo por parte de unos poderes que se ejercen ilegítimamente. En este caso es la destrucción del poder fundamental, que es el de la soberanía popular, de parte de un poder derivado secundario, que es el poder del presidente y del Congreso, que no tienen nada que decir en este tema. Ahora, revisen ustedes cuáles son las facultades del Congreso de la República según la Constitución Nacional. Revisen cuáles son los poderes del presidente de la República, que se extienden hasta el punto en que para celebrar un acuerdo de paz discuten los temas de la paz con unos bandidos. Cómo entregan las armas, cómo se le entregan a las fuerzas del Estado de Derecho, cómo cumplen unas penas, cómo se les hace respetar su vida. Hasta ahí. Todo lo demás, todo lo que contiene ese acuerdo maldito, la reforma agraria integral, el problema de las drogas, la lucha contra los llamados paramilitares, la estructuración política diferente que el país va a tener con representantes a la Cámara Nuevo, con autoridades nuevas en las regiones. Nada de eso tiene que ver con el poder del presidente de la República. Luego, lo que está ejerciendo, lo que está haciendo, esa francachela en el Teatro Colón, y después lo que se sigue en el Congreso de la República, ese señor es un golpe de Estado, que representa una responsabilidad política y jurídica del presidente y de quienes concurren a cometer ese delito, porque el golpe de Estado es un delito político. Por supuesto que lo es, y claro que lo es. Los parlamentarios que voten la refrendación del acuerdo que el pueblo tiene entre sus manos como una única autoridad soberana de la cual emanan todas las demás, son unos prevaricadores y son unos golpistas. El presidente de la República, al firmar este acuerdo y al no presentárselo al pueblo soberano que lo tiene entre sus manos, es un golpista, es un caudillo, es un nuevo César tan despreciable, tan deleznable ante la posteridad como cualquiera jefe de Estado de esos que hemos tenido en América Latina y que no tienen como origen de su poder otra cosa que la fuerza obtenida por el respaldo militar u obtenida, mucho peor, por la corrupción del Parlamento. Juan Manuel Santos es un golpista y quienes contribuyan con él al desarrollo de esta farsa son unos golpistas. Señores, no estamos ante un episodio cualquiera de la política colombiana, estamos ante un golpe de Estado que trastorna toda la estructura política del país, que descansa, que se expresa, que tiene por sustento la soberanía popular, que es la única que tiene el derecho a manifestarse, finalmente en este caso como ya empezó a manifestarse, dentro de un proceso que nadie puede interrumpir y que nadie puede olvidar para conseguir sus propósitos, sus sucios propósitos de quedarse con el poder. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 27 minutos.